El hecho de tu streamear diario constantemente en Twitch, eso es lo que hace subir los viewers, no puta que La gente va a ver, va a ver, o sea, va a ver un aumento de viewers de 20, 25, 30 máximo, pero Solamente por sapo y zafa, ¿me entiendes? ¡Oye, puta madre! Algo general que resulta que eres, reposición Más que todo por ser sapos, no por ver el stream Y si te pones tetas, no, no, no Solo por eso Rey, no más, como te digo Deployando Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya tengo los 18 lotos, ya tengo los 18 lotos, ya Ya tengo, carajo, ahora sí, me voy a sacar Travel 2 Va a llegar más rápido, carajo Absolutamente Nada contra el fray Oye, había un, había un streamer Había un streamer, había un streamer que se ponía tetas, Juan Que era el tío, el tío Mepo, creo que es Yo recuerdo que Techizor lo, lo nombraba cada rato Que no me ridiculice como el tío Mepo No, no, el tío Mepo no, Mepoestor, creo, no me acuerdo quién era Me da asco, así, la cagada, Juan Yo lo escuchaba eso de Techizor Mepoestor, no me acuerdo quién era El tío Mepo de Dota no era, creo O sea, el, tal si me ponía el otro Era otro, era otro Sí me acuerdo, hace tiempo, sí me acuerdo Bueno, ya que llegamos a 300 constelaciones Safari nomás Puta, el pucha te pido abajo, weón Puta madre, weón Vale, justamente el pucha está abajo como para que farmee, weón Smart move. Take the field. Repositioning. Aye. Double damage. Tactical. A worthy opponent. To the Van Gogh. Immediately. ¿Qué chucha quieren esos hijos de puta, weón? ¡Oy! ¿Qué quieren? ¡Oy! ¡Taraos de mierda! ¿Qué chucha quieren? ¡Subás imbéciles! ¿Dónde está, weón? ¡Taraos, weón! ¿Qué quiero, weón? Solo faltan dos slots de Mario, baboso. Poseemos dos y sale free. En realidad falta un... Ya, voy a ponerlo como un colaborador nuevo, ya. Un colaborador nuevo y sale su party free. Ya, la mierda, ya. Uno nuevo, un colaborador nuevo y sale su party free. Aunque en realidad faltan 700 constelaciones, ya. Voy a ponerlo como un colaborador nuevo y sale su party. A ver, tal vez sí, voy a... Hay que esperar, weón. Faltan 700 constelaciones y sale su... ¿Oy qué fue? No, no puedo hablar de super queso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, qué cagada, weón! Con esta mierda, mano, weón. Espera, concha de madre, para mí tu vieja, weón. Sí, 700 constelaciones y sale su party. Gracias, amigo. No, no me mates, por favor. Vende el cetro. Oye, de verdad, tienes razón, rey. Tengo manera para vender el cetro, weón. Tienes razón, tienes razón. Se me ha olvidado. Yo como baboso diciendo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un slot en el...? ¿Un slot que no puedo vender? Más baboso, ahora sí. A ver si ganamos. Puta, pero al final hice super queso, weón. Hola, Ani, ¿cómo estás? Bueno, a ver si sale su turbazo y safari. Ahora, hoy día tengo que ir al médico, así que tengo que apagar temprano. Porque yo tengo que ir al médico hoy día. Así que... su turbo y safari. F por la party. Sí, F por la party. Faltaban 700 constelaciones y puta de fetes. No se logró, lamentablemente. Lamentablemente no se logró, hermano. Lamentablemente. Turbazo y calabaza, calabaza. Hoy día tengo que ir al médico, weón. Más tarde hoy, así que tengo que estar preparado. Qué feo, porque quieres ser médico. No te vayas a ir con San Pedro. No, tengo que hacer unos chequeos, rey. Unos chequeos preventivos. ¿Turbo con Night Stoker? Quiero que es tu robo con varita, weón. Me vacila el vara, weón, del turbo. Porque solamente puedo, weón. Solamente marco y webeo. Tenga su bonita semana, gracias, rey. Turbo con Night Stoker. Lo que pasa es que Night Stoker lo veo... Veo un héroe lento, weón. Es un héroe lentazo. Lento, puta aburrido. Que se mete cara nomás. Médico, ¿ya ves lo que pasa por enojarte, weón? Con un huevito. Mando, huevito y escucha, rey. Ya ni los nombres, mando, porque ya no existe, ya, weón. Con Nixie, flactería, no va a pasar nada. Ya no va a venir... Se te arruinan las venas. Ya, huevito, ya no lo vas a ver en el Steering Ray. Ya, huevito, murió ya. Ya murió, hermano. Ya no va a venir ya. Ya no va a venir porque está multado. Y no quiere pagar la multa. Y ya no va a haber... Ya no va a haber paris con él. Así que se acabó. Ya se acabó, huevito. Ya se acabó el ciclo. Pasa la lista. Pasa la lista de... A la lista de... Un nuevo Álvaro y un nuevo Carlos Enrique. ¿Me van a besito en el este disco? No, no la borré. ¿Por qué? Por insolente. Enfermito. Mental. Y ya se acabó. Ya se acabó, menos. Hola, Gut. Hola, Gut. Hola, rey. ¿Cómo estás? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. No hacer caso, como siempre. Haciendo que le da la perra gana. Y ya me cansa, bro. Ya me cansa, mano. Tener un huevón así, pues. ¿Me entiendes? Y no es el primero, ¿ah? Ya se fue Matronex. Se fue Frank. Matronex también donaba estrellas diarias, huevón. Y al final le dije, ¿sabes qué, mano? Multa de 2.000 estrellas. Y nunca más vi lo... En realidad sí estoy, pero desafortunadamente no donaré hasta que... No, ¿qué sé? No donaré. ¿Qué sé? Hasta que no me quites la multa, rey. Listo. Entonces, rey, mucho gusto. ¿Te acuerdas de Matronex? ¿Te acuerdas de Matronex? Matronex donaba diario. Y a Matronex le puse la multa de 2.000 estrellas y nunca más vi uno al stream. Y dije, listo, rey. Nadie es prescindible en esta vida, rey. Se fue a canal... Ahí está. Se fue a canal 4. Y de canal 4 también lo votaron como un perro. Fácil, hay poner free. A ver, ponte un party free para la gente. A ver. Ponte un party free. Mi pinche imbécil, huevón. No se más te clero, huevón. Verdad, Matronex se fue a canal 4 y también lo votaron como un perro de canal 4, huevón. Sí es la vida, mi hermano. Ya. Oye, fue. Ese huevito. Está por fin mi varita. Dale.